Para las construcciones en el software GeoGebra procedemos de la siguiente manera En la vista, en la barra de menú buscamos vista y buscamos vista gráfica 3D Allí vamos a conseguir una barra de herramientas con las figuras 3D Tenemos aquí el plano y los tres ejes Para la construcción del tetraedro en la barra de herramientas tenemos la opción tetraedro y cubo El hexaedro o cubo Entonces vamos a construir el tetraedro Nos indica que para la construcción seleccionamos dos puntos u otro objeto correspondiente Entonces vamos a seleccionar dos puntos en el plano Y tenemos aquí la construcción del tetraedro Igualmente hacemos el cubo en la barra de herramientas buscamos cubo Y para su construcción seleccionamos dos puntos Vamos a seleccionar dos puntos por acá para la construcción del cubo Ahora para la construcción del octaedro El dodecaedro y el icosaedro lo vamos a hacer en el campo de entrada Aquí en el campo de entrada nos colocamos acá Y vamos a hacer las respectivas construcciones Escribimos octa Inmediatamente hay para seleccionar tres Punto, punto, tres puntos, dos puntos y la dirección Entonces podemos seleccionar punto y punto Entonces podemos hacer, primero construimos los dos puntos Para hacer el octaedro Vamos a hacerlo por acá Colocamos dos puntos Entonces acá colocamos el punto El punto M Con mayúscula Y el punto N Para su construcción Y damos Enter Aquí tenemos entonces el octaedro Ahora vamos a construir el dodecaedro Escribimos en el campo de entrada Do Y aquí nos sale para seleccionar punto, punto Y hacemos lo mismo Construimos los dos puntos Vamos a hacer los dos puntos por acá Entonces Estos dos puntos son S y T Vamos a hacerlo con el punto S Y el punto T Y tenemos el dodecaedro Y por último vamos a hacer el último poliedro regular Helicosaedro Punto, punto Construimos nuevamente dos puntos en el plano Ese sería el punto O O O1 y P1 Entonces para eso Colocamos O mayúscula Guión abajo Y 1 Que sería el punto que está allí El punto Este Este punto que está aquí Para el otro punto hacemos lo mismo El punto P Guión abajo Y 1 Obteniendo el Y cosaedro Podemos también ahora cambiar Cambiar del color Cambiarle de color Vamos a cambiarle color al tetraedro Seleccionamos aquí Hacemos clic en el botón derecho al ratón Propiedades Y cambiamos el color que queramos Si le colocamos amarillo Aquí la opaca Si lo queremos más opaco Menos opaco Yo lo quiero un poquito más oscuro Y lo hacemos amarillo Igualmente hago con los puntos Le colocamos los puntos amarillos El punto B El punto B Ah no me quiere seleccionar el punto Vamos a darle escape Porque no está en selección Seleccionamos el punto B Y lo colocamos en amarillo también Todos los puntos los podemos colocar en amarillo Luego seleccionamos Luego selecciono Ahora vamos a seleccionar el cubo Que lo llaman B Lo podemos seleccionar en otro color Y lo colocamos más oscurito Lo mismo puedo hacer con Ahora vamos con C Que viene siendo el Octaedro Octaedro Y le cambiamos el color Puede ser naranja Lo colocamos más oscurito Y ahora tenemos el Do decaedro Lo podemos colocar morado Y un poco más oscurito Y así Podemos cambiarle de color Podemos también este Hacer invisibles los puntos Estos Donde dice objeto visible Seleccionamos ahí con el botón derecho del ratón Y colocamos objeto visible Hacemos con cada uno de ellos Y ocultamos los puntos Eso es todo Por ahora Hasta luego Gracias